Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana. De esta manera el presidente Luis Avirader dijo que reafirma su compromiso con la alternabilidad en el poder. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, un presidente con la mayoría necesaria para extenderse el poder, decide limitarse el poder. En un discurso caracterizado por extensos aplausos, el mandatario aseguró que uno de los principales pilares de la actual reforma constitucional es el sistema de candados que impide a los gobernantes eternizarse en el poder.